Estos son algunos de los nominados para los Elliot Awards 2023 Ay, ando bien ronque ya, puchito Pero bueno ¿Eso tenía que salir en la nota? Sí Ah, bueno Para que la gente vea el esfuerzo que uno hace Para venir a darles la bonita nota Vean, vean nada más Vean nada más A la parte de Chimino lo va a cortar Pero bueno, el punto es que en el evento de ayer salieron a conocer algunos de los nominados Y mira, aquí les tenemos algunos Vamos Chimino con la imagen, por favor, mira Porque, mira, yo aquí, ¿a quién le iría esto más? Está Dome Lipa, Caín Guzmán A Yuleria, no lo conozco, fíjate Al Fede Vigevani, sí Y tampoco a Beth, tampoco, ¿no? Beth K Ajá, entonces creo que mis dos gallillos de esta categoría Fede Odome Ajá, Fede Odome Que se llama Best Engager Engager Sí, es como el, pues sí, Engager Sí, sí es Engager Según mi English Espero que Chimino no nos corrija, pero bueno Yo de esta categoría, obviamente, pues, Dome Lipa, ¿no? Yo la verdad es que sí le voy más para allá Pero bueno Eh, ¿quién también está? El Fede está muy fuerte El Fede también está fuerte, sí En la parte de comedia, fíjense que, pues, yo me iría por... A ver, ¿por qué la otra categoría no la pusieron en español? Payasos ridículos Esta sí Ay, no Esta sí lo hubiera entendido Comedy Comedy Nuestro Spanglish Uh A ver, está el Jair Sánchez Está Jair Sánchez Eh, está Susy Moris Daniel Valle El Capi Pérez Y Alfredo Larín Yo la verdad es que me iría con... El Capi Pérez me gusta mucho Pero también me iría por Daniel Valle, la verdad Que, oye, ya tienen también como... El Jair Sánchez también es muy bueno No Sí Pero es que yo me río así naturalmente Nada más de verle al Daniel Valle ya es como... A mí, a mí no personal Me alegra el día El Capi Pérez me hace reír muchísimo Muchísimo Pero no sé Entre esos tres Es que los otros dos, la verdad, no conozco Yo tampoco Pero de esos tres Bueno, me queda claro que esos tres son los gallos de esa categoría a lo mejor Pero yo me iría por Daniel Valle Bueno, ustedes vayan poniendo ahí en los comentarios por quién van a votar Vamos con la que sigue Porque acuérdense que ustedes hacen los ganadores de estos premios Y mira, el día de ayer, pues evidentemente la Tami Parra también subió ahí que estuvo en el evento Y en la categoría de revelación del año está muy bueno porque está Tami Parra Está Aaron Mercury Y a los más... Y a los más... Carla Bustillos Y Doris Jocelyn Las más amigas y rivales Ajá Entonces, está fuerte Yo creo que va a ser Aaron Mercury Yo también siento que esta categoría se la va a llevar Aaron Mercury, la verdad La verdad es que... No sé, ustedes digan por quién van a votar Acuérdense que ustedes son los que hacen el ganador Pero yo creo que va a ganar Aaron Mercury Sí, yo también creo que me voy por Aaron Mercury La verdad es que... Digo, el contenido de Tami Parra y todo lo que es Tami Parra también está muy padre No, pero es que el fandom de Aaron Mercury está fuertísimo Pero el fandom de Aaron Mercury Y debo reconocer que dio un brincote el Aaron Mercury cañón en redes sociales Sí, entonces... Y su fandom está fuertísimo De hecho, a cabo, Maluma subió, compartió el reel de su tren con Aaron Mercury Y todas las fans ahí... Dice, hasta les puso ahí el Aaron Mercury Ay, ¿cómo les dice ejército? ¿Cómo les dice? Les agradezco porque ya vi que ustedes ponen todo el tiempo ahí los comentarios Y que no sé qué, ay, bien bonito Pues bueno, así la categoría yo la verdad Entonces ya quedamos que... Ah, su élite, perdón De la primer categoría de Best en... ¿cómo quedamos? Engager Engager, me iría con Domelipa En la parte de la comedia me iría con Daniel Valle Y en la parte de la revelación del año pues yo creo que sí me quedo con Aaron Mercury Es el... O sea, de las tres categorías yo casi estoy segura que la de revelación del año sí se va a llevar Sí, se va a llevar el Aaron Mercury Pero bueno, vamos a estar pendientes Ojalá nos inviten a estos premios Ojalá me inviten a limpiar el cristal Aunque sea de ahí Ojalá me inviten a estar como, pues, ¿qué? Del otro lado de la carpeta Llevando los canapés Aunque sea de mesera, no importa Les hago las fotos gratis No importa, no importa Pero bueno Guarden la fecha porque estos premios son el 19 de octubre Entonces pues ya Estamos cerca Así que si ustedes quieren votar por su favorito Pues vayan ahí y voten porque Se va a poner, bueno, vamos a ver Si sí, si no O quién es el que gana Pues aquí les vamos a también estar informando Hasta aquí la información Chimino ya corta ¡Gracias! ¡Gracias!